El comienzo de campaña para Alianza Petrolera ha sido bueno tras acumular tres empates, dos victorias y solo una derrota. Aunque para este semestre la máquina amarilla incorporó nuevos jugadores, ha mantenido el buen rendimiento que le permitió clasificarse al octagonal el semestre anterior. El objetivo es seguir por esa senda para volver a estar entre los ocho mejores y alejarse del temido descenso, lucha en la que está por culpa del mal rendimiento en el primer semestre del 2021. Hemos recuperado de la mejor manera, estamos planeando lo que es el partido que se viene contra un equipo también, un rival duro, también tierra caliente. Pero nada, estamos haciendo lo mejor, entrenando de la mejor manera y con el favor de sacar los tres puntos del local. Estamos todos dispuestos, sabemos que el partido del jueves es un partido supremamente importante y esperamos sacar los puntos acá en casa. Mañana enfrentará a Cortuluá, uno de los equipos recién ascendidos y que ha tenido un regular inicio de temporada en su regreso a primera división. El conjunto Vallecaucano acumula ocho puntos luego de dos victorias e igual número de empates y derrotas. Bueno, creo que es un partido que se nos viene muy importante. Todos los partidos de casa tenemos que sumar día tres y este no puede ser la excepción. Es un partido rival del descenso, entonces tenemos que sacarle ventaja. Son partidos directos, hay que sumar. Desde las cuatro y cinco de la tarde de mañana jueves en el estadio Daniel Villa Zapata, Alianza Petrolera saltará al campo de juego en busca de su tercera victoria del campeonato que le permita seguir en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo rentado.